Vamos a Ciudad Victoria, ahí fue presentado el plan de ayuda a Tamaulipas. Este plan está basado en el trabajo coordinado del gobierno estatal y el federal. Esto lo hicieron para llevar a cabo tareas de depuración, certificación y dignificación de las policías locales. La exposición estuvo a cargo de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Entre otras acciones, la Sedena va a coordinar jornadas de desarme voluntario y de prevención de adicciones entre adolescentes.